¿Qué mierda hago en el bosque? Ah, vas a morir. Estás muerto. ¿Y esta nota qué? Ah, sonidito de mierda. Bien, está hackeada. Alguien viene. Ah, tiene un martillo. ¿Dónde estoy? ¿Y qué fue ese mensajito de los gringos? Mejor la hackeo ya que eso decía el mensajito. Ya esta me voy a la verga. De nuevo aquí no. Bueno, mejor hago lo que es hacer mejor, hackear. No había nadie en esa habitación pero buscaré al otro error que me salió. No había nadie. ¡Gracias!